Hola, ¿cómo están? Aquí estamos y voy a empezar a hablar sobre Señora Cero. Voy a empezar desde la primera temporada, así que acompáñame, me imagino que ya si estás viendo esto probablemente la hayas visto o la puedes ver en Netflix, que está completa la primera temporada. En este video te voy a hablar del capítulo número 1 al capítulo número 19. ¡Comencemos! Esto tiene acción y mucha. O sea, el primer capítulo es una locura de saltos temporales, flashbacks, recuerdos para entender la vinculación de los personajes y cómo se conocieron y toda esa situación. Por favor, línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo que nos presentan nada más en el primer capítulo. Primera escena, operativo para detener a Sara, porque es una narco famosa. Entonces, nos vamos cinco años atrás, es la boda de Sara con Vicente Acero. Pero después nos vamos meses antes, donde Vicente Acero le pide matrimonio a Sara. Y después nos vamos diez años más atrás, donde Sara ha intentado violar y Vicente y Sara se conocen. Una locura, ¿verdad? El primer capítulo es muy interesante, pero creo que falló en la edición de los flashbacks. Y la edición nos puso algo como ocho años antes, o no sé, un filtro que me diga que yo estoy contando esta historia, ¿sabes? Un anaranjado, un azul, algo que me diga que no sucede en el mismo tiempo. Porque a veces, o sea, yo me sentía viendo un partido de tenis. Porque era la boda, no hace ocho años, no el docente, no, no, bueno, bueno. La frase de estos capítulos es esta. En esta historia hay un crew de fans de odiemos y envidiemos a Sara Aguilar. La presidenta, por supuesto, es su hermana, Berta. Si una mosca pasa por enfrente de casa Berta, Berta culpa a su hermana. Esto debió llamarse algo así como señora odiada. En el crew que las odian, están también incluidos los que las quieren secuestrar, matar, porque piensan que ella sabe dónde están los 3 millones de dólares que Vicente de Acero se agarró para él en un operativo en contra de los narcos. Que sí, que 3 millones es mucho dinero. Pero todo este dinero que se está gastando esta gente para agarrar a Sara, se van a terminar gastando estos 3 millones. Como a nuestra señorita de Acero no le pasa casi nada, a esto se le suma que el hijo está enfermo. Muy gravemente tiene la diabetes más extrema que existe en el mundo. El premio a la descarada del año es para Mariana, la cuñada de Sara. ¡Qué familia se gasta Sara! Algo que fue muy bueno en esta historia, que me sorprendió de verdad, lo que sucedió, cómo pasó, me pareció excelente, fue que Mariana le dice a Junio, para que no la mate, que está embarazada. Y claro, yo de una vez en el televisión no, es la que la diga, ya él le va a creer, no le va a hacer nada, la cagaron, que... O sea, como que, qué predecible. Pues me dieron una cachita... No, no pasó eso. Junio la deja amarrada, va y compra una... prueba de embarazo. Si quieres que me haga esa prueba, necesitas soltarme y dejarme ir al baño. Te veras, crees que soy tan pendejo. Ándale, orina. ¡Qué bueno! Hernandario, te voy a mandar este videíto en privado, ¿sabes? Es una referencia a Sisiones del Paraíso, quienes lo vieron lo pueden entender. Yo estoy muy seriamente preocupado por el hijo de Sara, porque este niño va a crecer con unos traumas psicológicos demasiado fuertes. O sea, en 20 capítulos, ese niño lo han intentado matar, secuestrar, le han puesto pistola en la cabeza, lo intentaron agarrar en un tanque. ¡Pobrecito! Yo soy católica, apostólica y rumana, y no digo mentiras. Y de verdad, me lo creo. O sea, de verdad, le queda perfecto el papel de despreciable, de sin una gota de compasión, de que no le importa nada, y que hace lo que sea por dinero. ¡Ay! ¡Ah, qué exagerada! ¡Es que me duele! ¡Es que me duele! ¡Qué me inyectaste, que estoy tan hinchada! ¡Ah, no, 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 no exageres, es normal! Y aparte de esto, me tiraron esta historia aquí, las cirugías estéticas clandestinas, de underground, de, tú sabes, escondidas, con gente que no es profesional, en sitios que no son aptos para eso. Y me parece muy bueno, tipo de historia, esas situaciones que suceden, que todavía hay muchas cosas que se pueden contar. No, por favor, no. O sea, yo quería que ellos dos estuviesen juntos. Y me enamoran así en capítulo 15, capítulo 18. Lupita se murió, una cosa así. Y yo, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Yo quería que ellos estuviesen juntos. ¡Epa! Mira a la vieja Enriqueta, se tira la empanada. Está quedadita la viejita. Hay dos preguntas que me están así... Y me gusta que tengan ese misterio y que todavía lo mantenga. Y es, ¿por qué el indio no mata a la señora Acero? ¿No mata a Sara? ¿Por qué? El indio dice que la protege, que su jefe la protege. ¿Por qué la protege? ¿Quién es su jefe? ¿Por qué no la pueden matar? Quiero saber por qué. Lo que me va a gustar de esta historia es que todo pasa súper rápido. Voy por el capítulo 50 y pico y de verdad las tramas las queman súper, súper rápido. O sea, los personajes van y vienen, van. Me gusta mucho que sea así, que no sea nada lenta. Porque pasan muchas cosas que no te esperan. Como por ejemplo esto. No, o sea, ¿por qué mataron a Junio? Incluso Mariana me caía bien, siendo tan perra y tan odiada, tan coño de madre, no le importa nada. Yo pensé que iban a durar, ¿por qué? ¿Por qué nos mataron? Los actores se pusieron payasos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos mataron? Bueno, yo pensé que Junio iba a ser el interés amoroso de Araceli. Pero no te preocupes, ya como dos días después se vuelve a enamorar. Ella se enamora fácil. Bueno, este ha sido todo mi video. Espero que te haya gustado. Estoy como poniéndome al día para llegar a la cuarta temporada de Señal al Cero. Así que está a través de subir dos o tres videos a la semana. Porque estoy en una especie de maratón viéndome todos estos videos. Suscríbete a mi canal. Sígueme en las redes sociales como arroba escritor wannabe y hasta el próximo video.